A nosotros nos encanta conocer las nuevas historias de amor, pero algunas de estas tristemente llegan a su fin. Isabela Castillo y Matías Novoa terminaron su noviazgo. Esto lo dieron a conocer ellos mismos a través de redes sociales, cuando la actriz cubana y el actor chileno compartieron la triste noticia de su rompimiento. A través de sus cuentas oficiales, ellos compartieron fotografías de su boda, las cuales acompañaron con un mensaje de despedida. La primera en dar a conocer el fin de la relación fue la actriz de Malverde, el santo patrón. Ella publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías de su enlace religioso con Matías. Ella lo acompañó con un nostálgico texto, donde le dice a su expareja con sus propias palabras, vuela, sé feliz. Al inicio de este mensaje, Isabela escribió, Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto. Pero por sobre todas las cosas hubo amor, y con eso me quedo. Porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Matías vuela, sé feliz. Después de tan solo unos momentos, Matías reaccionó a este texto, y también compartió en su cuenta oficial una melancólica imagen, en blanco y negro de la pareja. Con sus propias palabras, el actor de 41 años de edad escribió, Te agradezco por todos esos momentos que vivimos, llenos de amor, risas, tristeza, pero sobre todo alegría. Gracias por enseñarme tanto. Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor, que al final es lo que nuestros corazones guardan. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá. Gracias, Isabela. Después de que ambos actores se casaron por la vía civil en mayo del 2019, en este mismo año la pareja de actores se casó en una ceremonia religiosa. La guapa cubana de 26 años de edad por eso afirmó que definitivamente ese día fue uno de los días más felices de toda su vida. Hasta este momento tanto Isabela como el actor de El Señor de los Cielos no han revelado los motivos de su ruptura, sin embargo sus mensajes repletos de tristeza, afecto y mutuo agradecimiento nos dan a entender que esta separación al menos se llevó en buenos términos. Apenas el pasado 11 de octubre Matías celebró por lo alto sus dos años de matrimonio con Isabela. El actor compartió una serie de fotografías donde ambos estaban muy tiernos, muy casuales. Aquí los podíamos ver frente a un espejo, posando muy contentos. Por su parte Castillo también celebró hace un par de días atrás su aniversario de bodas. Ese mismo día ella publicó un video de ambos, paseando por las bellas calles de Edimburgo. En este material ella señaló donde nos conocimos hace unos miles de años atrás. Aunque este matrimonio por alguna razón no duró más de dos años, Isabela Castillo y Matías Novoa vivieron una historia de amor como de telenovela. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.